La relación de la familia con los Cambridge y los Sassics es muy estrecha a falta de que se anuncie la boda de la princesa Beatriz y Edo Mapelli, algo que algunos esperan de forma inminente. Parece que otros miembros de la familia Windsor se van a ir de celebración nupcial más pronto que tarde y con un posible encuentro por el que nos morimos de ganas. Puesto que no hay que descartar que Meghan Markle y Kate Middleton coincidan próximamente en la boda de Thomas Von Straubensee, uno de los mejores amigos del príncipe Guillermo, con y aquí viene la gran sorpresa Lucy Lanigan O.K.F., la profesora del príncipe George en Thomas S. Batarsi. Aunque no se sabe a ciencia cierta si los duques de Cambridge han ejercido de Celestinus, está claro que el príncipe George ha sido uno de los puntos importantes para el comienzo de la relación de la pareja. Thomas fue uno de los testigos en su boda, leyendo uno de los discursos en homenaje a los recién casados. La presencia de los duques de Cambridge en la boda está asegurada. Pero, además, el empresario fue uno de los padrinos de bautizo de la princesa Charlotte, por lo que es muy probable que tanto George como ella tengan un papel muy importante en el enlace, formando parte del grupo de pages. Un papel en el que ya son unos expertos, puesto que han ejercido el mismo en la boda de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, la de Pipa Midlet o no, por supuesto, la de los duques de Sassix. Y precisamente la presencia de Meghan Markle y el príncipe Harry en el futuro enlace de Thomas von Straubensee y Lucy Lanigan O.K.F. también se da por hecho, no tanto por la relación que tienen con el novio, sino por la que tienen con Charlie E., su hermano pequeño. El hijo del príncipe Carlos fue el padrino en su boda con Daisy Jenks y su nombre es uno de los que más ha sonado como candidato a ser uno de los padrinos de bautismo de Archie, el hijo de los duques de Sassix. Por tanto, solo queda que se confirme la fecha y el lugar del enlace, así como la presencia de The Fab Four, como llaman a los Cambridge y los Sassix. El encuentro de las dos duquesas sería, sin duda, una buena fuente para artículos sobre los estilismos de Meghan y Kate, sus gestos, comportamiento o lenguaje no verbal. Sea como sea, será una boda muy diferente a la primera que celebró Thomas von Straubensee con Melissa Percy, a la que asistieron Chrissy Dabounas y Chelsea Davey, las dos esnovias del príncipe Harry. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.